Hablando de un equipo que pelea por evitar la promoción y el descenso que se ocupa otro Almirante de Blas Armando Juntac que llegó al siempre complicado reducto de Florencio Varela donde lo esperaba este Defensa y Justicia que no juega por nada pero que complica a todos Salazar, Sabadía, Salazar, notable la salida de Campestrini para atorarle el ángulo de la definición al delantero del Alcón, un Alcón que iba a tener las chances más claras como para ganar el partido ya en el complemento, Sabadía, Campestrini a puro reflejo para poner la pelota en el córner préstenle atención a esta jugada porque es difícil de explicar que quiso hacer el 10 de Defensa y Justicia a la hora de mandar la pelota a la red, la para todo el tiempo del mundo el arquero trastabillando y Sabadía que la tira directo afuera le pudo haber costado caro al equipo de Ricardo Kusenka porque en la siguiente se escapa Santiago Pérez y en el mano a mano con Bertoja perdona el delantero sigue en puestos de descenso directo Almirante Brown que todavía depende de sí mismo pero se le está achicando el margen, solo le quedan dos partidos para despegarse la maldición del retorno a la B Metropolitana ¡Gracias!